¡Saludos a todos! Les habla Benigüey y este es el Daily XP en español. ¿Qué tal amigos y audiencia? Mi nombre es Genguess con TGN. Verano y llegado temprano para el noroeste. Bienvenidos de regreso al Daily XP. Hoy vamos a tomar un vistazo a Final Fantasy XIII 2 DLC. Blizzard muestra clase y más. Capcom toma un vistazo al DLC dentro de sus discos. ¡Qué cosa más estúpida! Hoy Square Enix saca las últimas piezas de contenido DLC para Final Fantasy XIII 2. Las diferentes DLCs consisten en vestimenta de un White Mange, Black Mange. Para diversión se añadieron 16 paquetes de vestimentas. ¡Uff! ¡Esos son muchos! Estos interesados en algo más que disfrazarse tienen suerte porque dos episodios estarán disponibles. Lighting Story pone a los jugadores en control de Lighting para la pelea total entre Lighting y Clash. Snow, por otra parte, le da acceso a los jugadores a más batallas en el Coliseo y finalmente desbloquear a Snow y usarla como personaje en tu equipo. La franquicia australiana de Game recientemente anunciaron que entraron en bancarrota y no iban a poder cumplir con Diablo y sus preórdenes. Al no poder recibir el juego, los clientes que reservaron y pagaron el juego tampoco podrán obtener su dinero de vuelta. Bueno, Blizzard entró a la escena y dijo no a la injusticia. La compañía anunció que iba a honrar las obras en este game. Australianos con recibos de prueba pueden comprar una copia digital de Diablo 3 y al enviar su recibo pueden obtener crédito por su compra digital. Como todo un caballero, Blizzard. Clase y más. Capcom USA anunció a través de Christians Vensen en el Capcom Unity Blog acerca de las quejas que han recibido sobre contenido DLC en el mismo disco. Swensen comentó que aunque es muy tarde para hacer algo con Dragon's Dogma, que va a tener el DLC en el disco. Que la compañía ha escuchado las quejas fuerte y claro y está en el proceso de reevaluar como contenido adicional es manejado en el futuro. No hay comentarios en qué exactamente eso significa o si cambiará alguna política en realidad en el futuro. Y eso nos trae la pregunta de la comunidad del día. ¿Qué tú crees acerca del contenido del DLC en un disco? Pasa por nuestros foros y déjanos saber qué piensas. Eso es todo por hoy audiencia. Gracias por la visita. Nos vemos hasta pronto. Bye bye. Saludos a todos, les hablo Bilingüe y gracias por ver el Daily XP Gaming Show en español. Como ustedes saben, este es el episodio de ayer que fue publicado. Estamos un día atrás. Eso significa que el viernes vamos a tener un Daily XP. Nuevamente, muchísimas gracias. Y si te gustó este video, si te gustó el Daily XP Gaming Show en español, dale like y favoritos. Comparte este video con todos. Eso sería todo. Hasta la próxima.